15, 16 años, ¿quién era tu ídolo? ¿Quién era el pelotero que tú querías ser como él, el que tú seguías? ¿Quién era ese? Bueno, dos. Julio César Franco, era uno de los ídolos míos, y era porque desde chiquito yo iba al estadio Quisqueya, ayudaba ahí. Estuve haciendo una entrevista con Jansi hace dos o tres días y le estuve diciendo, oye, yo vendí a Friquita que hay en el estadio Quisqueya. Oye, ayudando el padrato mío ahí en los bleachers y en los palcos. Y del americano, Chipper Jones, porque yo siempre usaba los pantalones, cuando estaba chiquito usaba los pantalones altos, y la gente siempre me decía, Chipper Jones, tenía un guante Mizuno también. Y también jugaba con un amigo mío que el hijo de él, el papá de él era Alejandro Peña. Bueno, Alejandro Peña en ese tiempo era uno de los mejores closers que había en Grandes Ligas, y estaba con Atlanta. Entonces allá además pasaba mucho juego de los Yankees, Atlanta. Entonces por eso escogí más la Chipper Jones, porque casi el 95% de los juegos que pasaban allá, si era de la nacional, era el equipo de Atlanta. Y si era la americana, era el equipo de los Yankees. Y por eso me llamaban Chipper Jones.